¡Roxy! ¡Roxy! ¡Me alegro de volver a verte! Y esta vez, ¿son monstruos? ¡Rudy! Sí, la última vez estábamos algo más ocupados. Bueno, cuéntame ahora que tenemos algo de tiempo. ¿Dónde has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? Ah, muchas cosas me han ocurrido, mi querida maestra, pero por lo menos esta vez me has reconocido. Sí, ¿cómo voy a olvidar a la niña tan brillante como tú? Me vienen los recuerdos de cuando Erasmia Rafa, que se los había escuchado. ¡Rudy! Solo hay tres tipos de magia. Magia de ataque, magia curativa y magia de magia. Bueno, como sea, comenzaré demostrando un encantado. ¿Necesitas el encantamiento? Por supuesto. Eso. Sí, eso creo. Pero he aprendido mucho y tengo más experiencia. Bueno, supongo que me contaras algunas, ¿no? Junto a Ares y Royal, formamos DC y matamos a una serpiente gigante. Después de la gran explosión, estuve en una ciudad. Me encontré a la emperatriz de muy importante, que me dio el ojo previsor. Eso, desde mi perspectiva, fue mucho más doloroso. Incluso gané un combate contra un santo de quince. Aunque nadie sabe quién era. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? ¿Roxy? ¿Roxy? ¿Dónde estás?